Hoy martes se ha presentado en la Casa de la Iglesia el proyecto puesto en marcha por la Parroquia de Jerez de los Caballeros y realizado por la empresa Arte Esplendore para la gestión cultural y puesta en valor desde el punto de vista turístico de los principales monumentos de arte sacro en esta ciudad. Al acto han asistido la alcaldesa Virginia Borrallo, la concejala de Cultura María de los Ángeles Sánchez, personal de la Oficina de Turismo y miembros del Partido Popular. El párroco Antonio María Rejano ha expresado el carácter ilusionante de esta iniciativa que se verá complementada con los convenios que Iglesia y Ayuntamiento vienen manteniendo y mejorará la calidad de la visita que realizan los turistas a dicho patrimonio. Un proyecto de ilusión, un proyecto de esperanza, sobre todo de cuidado de nuestra ciudad, del patrimonio de Jerez. De hecho, los beneficios que vayan saliendo de las ventas de entradas para visitar los templos, el museo y la Torre de San Bartolomé, van destinados íntegramente al patrimonio de las iglesias. Porque creo que es una cosa muy importante y que se necesitan muchos fondos para todo lo que es ese cuidado. Creo que todas estas cosas que nos tienen que llenar de ilusión, hoy también con preocupación, porque no sabe uno cómo va a resultar todo esto, pero creo que es desde ahí donde realmente nos tenemos que sentir ilusionados y trabajando por Jerez. Desde vuestras instituciones, cada una de las vuestras y nosotros desde las nuestras, todos estamos por Jerez, todos estamos por vivir ese deseo de poder hacer las cosas un poco mejor. Sobre todo, hacer que Jerez crezca y que Jerez vaya haciendo que surjan nuevas iniciativas y vayan haciendo también que vayan saliendo cosas nuevas. Francisco Cañizares, director de proyectos de Arti Esplendore, ha destacado la identidad de este proyecto que pone a disposición de los turistas los servicios necesarios para conocer los principales monumentos de arte sacro en Jerez de los Caballeros. Entre ellos está una página web, audioguías en cuatro idiomas, venta de entradas online y difusión a través de material promocional, redes sociales y turoperadores. El proyecto simplemente se basa en dotar de los servicios necesarios para dar un servicio de calidad a los turistas que nos visitan, que visitan a Jerez de los Caballeros, y sobre todo poner en valor lo que es el patrimonio, la cultura, la historia y el mensaje. Porque aquí se trata, toda esta puesta en valor se trata también con mucha sensibilidad el sitio donde estamos, porque tenemos que recordar que no es simplemente un monumento, es un templo y, como tal, su primera actividad se va a respetar siempre al cien por cien y la actividad turística va a ser siempre los secundarios. Evidentemente, la mayor parte del tiempo va a estar abierto a turismo, evidentemente, pero no quiere decir que una cosa vaya a quitar a la otra. Bueno, como tienen en el dosier que les hemos preparado, viene un poco el resumen de todos los servicios que se han dotado a las cuatro iglesias, porque es un proyecto que es un conjunto monumental, no es simplemente una entrada a un monumento. Como veis, se ha creado una imagen corporativa, se ha creado una web oficial, se ha creado una nueva visita, un servicio de audio guías, articiting y creación de empleo, que ahora os explico. Hemos creado una visita turística que ahora mismo tiene un horario de apertura, que en principio es un horario básico, pero que se puede ampliar. Lo bueno que tiene es que siempre todo se puede mejorar. El precio es muy atractivo, porque el precio son cinco euros por persona para la entrada general y va a tener acceso a lo que son las cuatro iglesias, más la Torre de San Bartolomé, más el Museo de Arte Sacro. Quiere decir, pone a disposición de los turistas que vengan a los caballeros todo lo que es la exposición o todo lo que es el arte sacro que hay en la ciudad por un precio muy, muy, muy asequible y yo diría que casi simbólico, porque no hay en España, que yo sepa, un precio más atractivo con todo lo que se ofrece. Con todo lo que se ofrece, porque en este caso son cinco monumentos más la Torre, serían, digamos, seis monumentos, lo que se ofrece por la entrada. Como he dicho, ¿por qué va a mejorar un poco o creemos que puede mejorar a Jerez de los Caballeros? Bueno, porque el horario, si veis, es un horario partido en el que deja una franja intermedia y, como son tantas cosas las que se van a visitar, que a lo mejor antes, a lo mejor no que no se informara correctamente, pero que ahora la gente, como se le va a entregar a todo el mundo, se le va a entregar mapita de todo lo que se visita, de todo lo que incluye y, como además lo ha pagado, seguramente lo visiten. Es lo más normal. Con lo cual, creando esa franja intermedia hace que seguramente, o por lo menos nuestra intención, y es también lo que nos pidió don Antonio, es intentar que los visitantes se queden aquí a almorzar. Que siempre todo lo que haya visitantes por las calles a mediodía y todas esas cosas, mejora hostelería, mejora tiendas de souvenir y mejora, en definitiva, todo lo que es la ciudad. Los asistentes a la presentación del proyecto han realizado una visita a la Iglesia de San Miguel, donde ya se cuenta con una persona contratada por la empresa para la atención de los turistas en horario de mañana y tarde, y donde se ha instalado una pequeña tienda. Tenemos una pequeña tienda también, que vamos a tener en San Miguel, ahora la veréis, pero que es una tienda básicamente simbólica. Tiene cuatro cositas, a lo mejor, un poco más genéricas, pero lo demás son temas religiosos, como rosarios y este tipo, con imágenes de santos y vírgenes locales, evidentemente. Que a lo mejor antes era más difícil conseguir o lo que sea, o no sabía uno dónde ir, pues ya el visitante que venga, que hay mucha gente que le gusta llevarse la medallita o tal, en vez de tener que buscarla o preguntar, pues si está entrando en la Iglesia Principal de Jerez de los Caballeros, pues ya se va a poder llevar la medallita con su santo de recuerdo. Me había saltado antes la web oficial, que a partir de hoy ya está disponible, que es www.jerezloscaballeros.com. Ya veréis que es una imagen muy moderna, va en línea a lo que es el logotipo que hemos creado, a la imagen de marca, y como he dicho antes, no pretende sustituir la web de la Iglesia, ni mucho menos, simplemente es una web turística. Evidentemente, el que entre en esta web va a tener también acceso a toda la información que necesite tanto de culto como de actividades religiosas, pero es una web más destinada a lo que es la visita turística de lo que son las iglesias de Jerez de los Caballeros.